El comandante de la policía metropolitana de Villa Vicencio, el coronel José Antonio González Fariñas, se refirió al caso del asesinato de un profesor en esta ciudad y también habló acerca de la captura de seis posibles abusadores en la capital del departamento del Meta. En la noche de ayer perdió la vida Andrés Felipe Ospina, un docente graduado de la Universidad Pedagógica de Bogotá como filósofo. Fue trasladado hace tres meses a este colegio en la ciudad de Villa Vicencio, procedente de la ciudad de Bogotá. El día de ayer, después de este acto sicarial, tras la persecución, es incautada una motocicleta, la cual fue hurtada días anteriores en el municipio de Vianí, Cundinamarca. Fueron incautados dos cascos y ropa perteneciente a los sicarios, donde tenía fluidos de sangre. Ya las unidades de criminalística están analizando estos elementos incautados. El maestro tenía un proceso activo por porte ilegal de armas, un procedimiento que realizó la policía del departamento de Cundinamarca hace un año en el municipio de Vianí, Cundinamarca. Es un sicariato y el profesor estaba inmerso en un proceso judicial por porte ilegal de armas. Hace un año la policía de Cundinamarca encontró en su poder una granada y hubo cuatro capturas en ese momento y el proceso estaba activo. Y llegó trasladado de la ciudad de Bogotá a trabajar hace tres meses a este colegio. Se trata de seis personas que fueron capturadas en procedimientos con la Fiscalía General de la Nación, depredadores sexuales. Tenemos allí un comerciante, un mecánico, un radiólogo, un papá y un padrastro. Los delitos por los que se les imputan es actos sexuales abusivos, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y un acceso carnal violento con persona incapaz de resistir. Esto en el marco del plan Choque 100 días, el que la hace la paga. En desarrollo de todos contra abusadores de niños y prosgenetas. ¿Cómo celebraron estas capturas? Un proceso judicial con la Fiscalía General de la Nación, mediante entrevistas, seguimientos y vigilancias a estas personas. Estas capturas que realiza la Policía Metropolitana de Villavicencio están enmarcadas en el plan de Choque, el que la hace la paga. Igualmente, el oficial resaltó que seguirán haciendo las respectivas investigaciones para dar con el paradero del homicida del profesor aquí en la capital del Meta. Desde el centro de Villavicencio, informó. Para Noticias del Canal, Camilo Zuluaga.